Yo te di todo mi apoyo. ¿Por qué dejaste que se acercara Jaylan? ¿Por qué estás saliendo con ella? ¡Vete! Por favor, ya no... ¡Cállate! No hables. No sirves. Trataste de violarla, ¿eh? No fue lo que pasó. Fue un accidente. ¡Cállate! ¿Y qué hay de tu mano fracturada? Deme otra oportunidad, señor Memdu. No quiero escucharte, vete. No me sirves. Yo tengo la culpa. Por confiar en un bueno para nada. Perdón, señor. Usted me prometió que iba a pagarme. ¿De qué hablas? ¿Qué hiciste para que te pague, eh? No lo quieres. ¡Toma! Arrástrate en el piso como animal si quieres tener tu dinero.